Cuando te vi Jure que nunca más voy a olvidar La ilusión De enamorarme de esta vida Cuando te vi Jure que nunca más voy a olvidar La ilusión De enamorarme de ti cada día Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Amor Yo nunca más voy a olvidarte Nunca más voy a olvidarte Ay, ay, ay Oh, 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 oh Gracias.